Sí, muchísimas gracias a todas las personas que cada día sintonizan toda la programación que Medios Telenor ha preparado para usted. En esta ocasión nos encontramos frente al Palacio de Justicia de San Francisco de Macorís, donde cientos de personas han venido a protestar la mañana de este jueves. Estas personas que están acá son las personas que están afectadas en el supuesto fraude de la compañía Moné y la mañana de hoy se han dado cita a este Palacio de Justicia para exigirle a la justicia viabilizar este caso que tiene a cientos de familias prácticamente ahogados en una situación económica muy difícil. Por acá tenemos una representación de la ADP, acompañada de su presidente, el maestro Sixto Gabin. ¿Quién estará explicándonos en qué consta su visita en el día de hoy por acá? Bueno, se ha constituido un comité de diversas instituciones para convertir este tema como lo es en una problemática, en una demanda social para San Francisco de Macorís por los componentes que tiene de más de 2.000 familias afectadas, así como también decenas de profesores y profesoras que también están afectados por esta estafa y por este fraude. Por lo tanto, el comité interinstitucional que se ha formado es precisamente para movilizar a todo el pueblo de San Francisco de Macorís porque este es un tema social, humano y económico de San Francisco de Macorís que ha estado afectando a este pueblo y la historia de este pueblo es que como se ha movilizado con todas sus demandas, así lo está haciendo en este momento. Por eso está la Asociación Dominicana de Profesores aquí, no sólo por la decena de maestros y maestras afectados por esta estafa y este fraude, sino también por todos los ciudadanos y ciudadanas y todas las familias que realmente han sido estafadas por esta empresa MUNED. Sabemos que los responsables de esta situación ya han ido al Palacio Nacional, ya se han reunido con funcionarios del gobierno y al gobierno queremos decirle que este es un tema no sólo de los afectados sino de San Francisco de Macorís y que la movilización llegará hasta las últimas consecuencias, hasta que se ha resarcido el daño, la estafa y el fraude. Bien, ahí escucharon las declaraciones del maestro Sixto Gavín, presidente de la ANP. Y recordamos que estamos transmitiendo en vivo por el canal 10 de Telenor para el programa de mañana donde decenas, cientos de personas, señores, se han dado cita a este Palacio de Justicia. En esta ocasión tenemos por acá al maestro William Hernández. William, la visita por acá. Bueno, el Comité de Afeitados de MUNED, dentro del plan de lucha que tenemos, lo que venimos a exigirle a la fiscal que ponga en ejecución las cuatro denuncias querellas que hemos sometido mediante los abogados a esta estafa, la mayor estafa realizada jamás en toda la historia franco-macorizana y regional. Lamentamos profundamente que una institución del Estado como es la Fiscalía, la Procuraduría que debe velar por las buenas actitudes esencialmente hacia los ciudadanos esté maquillando y esté protegiendo a cuatro personas que son prácticamente delincuentes en el aspecto de que hicieron un sometimiento al señor Luis Espinalia y al señor Francisco Matrillez por 20 millones. Pero la estafa está en más de 2.600 millones estabilizado ya por el abogado conciliador que rindió un informe. Esta familia debió decir algo en diciembre y ya han pasado prácticamente el mes de enero y no son capaces de expresar nada. Es algo lamentable y lo peor aún es que están siendo protegidos por la Procuraduría General de la República, por el señor Ministro Administrativo de la Presidencia porque hay constancia. Y lo peor de lo peor todavía es que en medio de esta lista y que hay tanto judicial, cívica, ciudadana de un estrés terrible, el Banco Central le acaba de dar 285 millones de pesos a dos miembros de esta familia por la compra de dos propiedades cercanas al Banco Central en la calle Leopoldo Navarro de Santo Domingo. Es como si fuera una burla del gobierno que debiera proteger a cerca de 3.000 familias que estamos afectados por más de 2.600 millones de pesos. Es lo que nosotros estamos protectando y desde aquí en adelante con la colaboración de las organizaciones populares, el Falpo, el Colectivo, Dominicanos Unidos, el ADP y los comerciantes, todos en sentido general, no vamos a lanzar a la calle y nadie va a parar hasta que no haya un sometimiento. Por lo menos que inviten a tomarse un cafecito, un vaso de agua a estos estafadores de la familia Munez. Bien, señores, se escucharon las declaraciones del maestro William Hernández. Repetimos, estamos completamente en vivo desde este Palacio de Justicia donde cientos de personas se han dado cita la mañana de este jueves. Hay que destacar, señores, que aquí en la entrada principal un amplio cordón militar está postado desde tempranas horas de esta mañana y pueden observar en las imágenes cómo está la situación aquí en este Palacio de Justicia de San Francisco de Macorís. Nosotros estaremos a la expectativa de todo lo que pueda pasar y estaremos informándole de todo el acontecer de este y otros casos en esta provincia. De mi parte, es todo lo que tengo por el momento. Retorno nueva vez con ustedes al estudio. Ustedes escuchan ahí en el fondo las protestas. Esto que está ocurriendo, esto que están ustedes viendo es en vivo, es en este momento que está pasando frente al Palacio de Justicia de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Un conjunto, pues esto no son todos, esto es solamente una parte muy pequeña incluso, porque hay muchos afeitados. Hay más de 600 personas.